Que cara pan tengo Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas Hola gente, hola gente, ¿cómo estáis? Hoy es un día más, mi canal es un nuevo vídeo, es un nuevo día de mi vida Hoy estoy aquí desayunando Me he hecho dos torradas de fuete y anacardos Que es lo único que tengo en la nevera Debería ir al super sales y comprar Sería lo lógico, ¿no? en el mundo normal Pero bueno, si veis que tengo la voz ronca, es que no he despertado a hacer nada Nada, pues voy a editar Porque todos los vídeos que habéis tenido Antes que este, tienen que ser editados Y no han estado editados, así que a eso voy a ver Flores más bonitas, Ro Representan a mi corazón No, 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 quiero más o nada Están bonitas Son como la bella y la bestia Bueno chicos, estamos dejando listísimo el vídeo de este domingo Pero vosotros ya lo visteis ayer, de hecho Así que espero que por favor os haya gustado Está quedando muy guay Y nada, llevamos ya a la mitad del vídeo No sé nada ahora mismo, ¿por qué he perdido el altivietos? Tantito altivietos, ahora no puedo hablar No, de hecho la ha perdido él Hay mucho aire No, no sé nada Qué triste chicos Toca terminar ahora de grabar algunas tomitas más para el vídeo de domingo Porque claro, si lo habéis visto ya Tiene muchas escenas diferentes Porque al final eso mola, ¿no? Que tengáis diferentes escenas Y tengáis un montón de planos diferentes Y cosas y eso mola Y aquí está Harlem Harlem, 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 Harlem Tío, quiero un perro pequeñito No lo digáis, pero quiero un perrito pequeñito ¿Qué te pasa a ti, eh? Oh, se pone a tomar el sol conmigo Pues nada, un pequeño descanso entre escena y escena ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo porno y tocándome Y me has interrumpido Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Lo siento ¿Qué piensas? Dilo Dilo No, por favor Están todo el día con la canción de Vanell Navarro Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Pues sí, mejor estar a Larsson y Ariana Grande, por favor Como mí no tienen más de una canción, ¿sabes? Uff, qué pena Grabando, chicos, grabando Están uno frente al otro Y diles a la frase O tú Exacto Quien quiera decirlo Hola Hola, esto es el making of Esto es el making of Esto es para Telecinco Quiero no irse ante el quinto Venga, va Estamos detrás de las cámaras De Celoblocks Sí, vigila Yo, ah, sí Por mí, sí, tranquila Me la puedo comer yo también Ah, pues Yo ya me estoy grabando, tron Ah, pero tú me estás grabando Miki no Vaya Espera, espera Hay que hacerlo más lento Sí, ¿eh? Joder Quiero que veáis ahora mismo El outfit que llevo Voy a ir al súper Porque, claro Yo, como sabéis Estoy mucho en Barcelona Entonces, cuando vuelvo Me encuentro con esto Es que os lo voy a enseñar Para que veáis Lo fuerte que es Es que Como fuera Pero es que es normal Quiero que lo entendáis O sea, esta es mi nevera ¿Queréis? ¡Wow! Está súper llena Sí Si queréis Pues no sé Yo no veo muchas cosas La verdad Entonces, claro Está bastante mal Entonces, lo que quiero hacer Es comprar un poco de comida Porque voy a estar una semana y media aquí Entonces, bueno Estaría bien tener comida Para esa semana y media Bueno, semana y media no Una semana Sí, ya lo sé Que vengo y voy mucho Pero es lo que tiene Tener un novio que esté lejos ¿Sabes? Y muchas cosas allí Es que no solo eso Sino que tengo bastantes cosas allí Que me vinculan y tal Mi familia Y también intento ir más No sé Mira, parece que estoy todo fuerte Estoy todo mazado en esto El vídeo, chavales Chapo Chapo Os va a encantar Qué ganas tengo de terminarlo Y que lo veáis Que ahora lo habéis visto Ya lo sé Está ayer para vosotros Pero para mí Aún no, ¿sabes? En mí Esto de hacer dailies Lo que hace es que luego Yo tenga una diferencia de dos días Y no sepa A veces qué ha pasado Hola Me llamo Celopan ¿Cómo te llamas tú? No sabía ni cuándo Ayer estoy grabando Y ya está subido el vídeo Que para vosotros Se publicó ayer en Célulos Pues ya está subido Está todo hecho Y está todo perfecto O sea, me alegro Porque ya está todo guay Y de hecho Bueno, os cuento una cosa Pero habéis visto hasta el momento Lo que grabé solamente ayer Porque ayer grabé muy poco Como sabéis Yo intento tener un día de descanso Y a veces lo que hago Es medio día de descanso Y medio día del siguiente Y ya está En vez de tener un día entero de descanso Pero para mí es imposible Estar un día entero sin grabar Ya no sé qué me pasa Y el vídeo es muy guay Vale, o sea Lo he estado acabando de editar Y es muy chulo O sea, me parece Uno de los mejores vídeos de CeroVlog Así que espero que os haya gustado muchísimo Me falta poner la descripción Los títulos y todo eso Pero está quedando muy guay Y hoy es un día muy chulo Porque me estoy haciendo Canerones para comer Entonces, canerones para comer Quiere decir que eso está Muy bien Y aquí están los novios Aquí cocinando Como siempre Oye, ¿qué estáis haciendo? Tiene muy buena pinta Mira, esto es un sofrito Así con verduritas Y pasta de queso Con... Que está allí Con espinacas Ah, esto lo compramos ayer Oye, Alberto, Ardiziano Patatas Oye, pues pinta muy bien ¿Y las patatas para qué? Ah, las patatas Era porque es gordo Máximo Esto es lo que tú querías, ¿verdad? Sí, patatas, fritas, huevo Eso El sofrito lo hago yo Porque... Quería hacer también carne Pero lo he hecho No, tío Tío, es too much Tío, has visto esto ya ¿Y los huevos los has ido a comprar? Sí Ah, vaya, mira, la mía Mira, se ha ido a los huevos Se ha ido a los huevos Vaya Ha sido el super Es el super Me ha sacado para el sabito No, ha acompañado a Cristian Ah, vale, ya decía yo Ya decía yo, Alberto, haciendo algo solo Bueno Y tengo una noticia que dar Vale, os voy a enseñar un poco What the fuck Probablemente algunos Pero Para vosotros, esto hace dos días Para mí, hoy Voy a hacer un directo en Twitch De videojuegos Sí, yo subía videojuegos antes Y me canse Ya lo sabéis Yo subía Minecraft, me canse Subía otros juegos, me canse Pero yo últimamente Tengo ganas de jugar Y hay muchos momentos Donde una vez a la semana Pues pillo ordenador O intento hacerlo Entonces, claro Me hago cuenta que puedo hacer directos en Twitch No, no estoy diciendo Que vaya a hacer directos en Twitch cada semana No estoy diciendo eso Estoy diciendo que Hoy me apetece Os dejaré en la descripción Mi enlace de Twitch Vale, es celopan Trabaja yt Creo Tengo 10.000 seguidores Ese soy yo, vale No tengo muchos seguidores en Twitch Que digamos Pero ese soy yo Entonces, hoy haré un directo en Twitch A Overwork No, no a Minecraft A ver, Minecraft me ha cansado mucho Haré de Overwork Que es el juego que más me gusta Entonces jugaré con vosotros en directo Y jugaré con vosotros Intentaré meteros en las partidas No sé cómo os puedo hacer eso Pero bueno Veré cómo lo hago Y ya está Era para que lo supierais Vale Para que no os viniera de pronto esta sorpresa No quiero decir que grabar los videojuegos No quiero decir que en este canal vaya a haber videojuegos Significa que cuando a mí me apetezca Subir videojuegos Lo haré en Twitch Y ahí haré los directos Ya está Solo quería decirles Quiero mis canelones Y me estoy organizando la semana Porque como os enseñé la semana pasada A mí me gusta mucho organizarme las semanas De comida Y como ayer fui al super Y lo habéis visto en este vídeo Y pues lo que he hecho es hacerme un planning De cómo De lo que voy a comer y cenar cada día Para seguir engordando Porque yo me he dado cuenta Que cuando me Cuando cocino yo Cuando controlo mis cantidades Cuando consumo Cinco platos al día No, cinco platos no Cinco comidas al día ¿No? Desayuno, merienda No, desayuno, comida Merienda, cena Y falta algo Por eso no sé contar Pues consigo engordar Falta que voy a seguir engordando Porque es lo que necesito Además estoy cogiendo peso Yo sé que en mis brazos no se nota ¿Vale? Pero en mis piernas Y en mi culo se nota Yo lo sé Y estos pues como cada día Durmiendo en el sofá O sea, ellos son Lo que todos querríamos ser ¿Tú quieres estar de exámenes? No Quieres estar como él ¿Tú quieres estar como Suki? Sí, claro No quieres estar de otra forma Mucha suerte a los que estáis de exámenes Que sé que sois muchos Estáis ya en la recta final Así que ánimo Porque os queda un mes Ya solamente De hecho menos de un mes Mucha suerte a los que ya estéis preparando sele Porque ya todo el mundo está preparando sele En su mayoría Mucha suerte Va a ir muy bien Y nada Mucha suerte en los últimos exámenes Es la recta final Chicos Falta poco A ver si lo trabajáis Pues no Lo siento Chicos Pues aquí hay 10 canelones Una bandeja para 2 o 3 personas Según el paquete Yo he decidido comérmelo Yo solo Soy así De gordo Pues nada Oye Yo soy feliz en mi vida a la vez es triste, la muerte no existe, si ella está aquí bueno, lo prometido es palabra y estoy ahora mismo haciendo un directo en tuit, que de hecho os lo confirmo ahora mismo, ahora mismo, excepto uno, de hecho voy a prometer algo y dentro de dos semanas esto no voy a cumplir, o sea, este domingo, vale chicos, si veis este vídeo, este domingo de esta semana, no, pero la siguiente sí, cada domingo, cada, ah no, que no lo dices, no, esta semana no, la siguiente, cada domingo chicos voy a hacer directo en mi canal de Twitch y lo voy a hacer de World of Warcraft, vale, porque me gusta, me gusta el juego y lo voy a ir jugando con vosotros y de hecho hay gente que me está viendo en el directo ahora mismo, aquí están los suscriptores que me están viendo, los fans del WoW, o sea, gente que le guste en el WoW me están viendo, ahí lo veis y yo estoy aquí jugando al WoW, me he creado un gnomo y lo que voy a hacer, que esto os lo quiero explicar chicos, es que yo voy a jugar al WoW y quiero jugar con vosotros, o sea, yo crearé una hermandad yo jugaré al WoW y los que queráis, suscriptores, pues hacemos grupos, vamos a hacer mazmorras, vamos a hacer bandas, lo que queráis, vale, y para ello tenéis que jugar en los servidores europeos de un mod, es concretamente lo que vamos a jugar, vale, alianza, yo os voy a hacer un gnomo y bueno, pues eso, y se está uniendo gente, que es gente del directo vale, ahí lo veis, y también hay mucha gente en el directo y se está bajando el WoW, pero como sabéis, el WoW pesa como 40 gigas, es un juego muy pesado en tamaño, entonces, pues bueno, es un juego que cuesta dinero también, por una parte, y nada, ya está, que estoy haciendo un directo y estoy aquí perdiendo tiempo grabando, así que me callo, eso, que en dos semanas jugaremos todos al WoW juntos y haremos niveles juntos, yo tengo un personaje a nivel 1, que voy a crecer hoy un ratillo y luego, pues, pues eso, iré, iré leveándolo con vosotros es guay, o sea, me parece algo guay hacer con vosotros, ¿no? y ya os digo, no voy a jugar a videojuegos en este canal, pero en Twitch sí, así que, ya lo sabéis ya está, me callo, os quiero y ya hablaremos vale, habláoslo, que tengo un directo que hacer, chao bueno, pues ya he hecho parte del directo, lo que pasa es que probablemente voy a estar jugando más entonces voy a hacer otro directo, y es que lo que quiero enseñaros es que, eh, quiero, como os he dicho cada domingo, ir jugando al WoW y de hecho, si no es el domingo, pues os avisaré y así vosotros, yo os diré, chicos, hoy a las tantas habrá directo y justo cuando vosotros veáis ese vídeo, quiero decir que en ese día habrá directo a esa hora, y avísaré por Twitter y lo que he hecho, por cierto, es crear un clan una hermandad, en WoW puedes crearla, estamos en seguidor de Dunmotor Alianza, y he creado una hermandad para que todos podamos jugar juntos, para que podamos estar pasarlo bien de todo, y podamos jugar entre nosotros, completar logros juntos, completar las morras juntos, y que sea un lugar de diversión para todos los suscriptores y para la gente que luego también quiera añadirse o sea, también pueden estar vuestros amigos y lo que sea y se llama, por cierto, que se está enfocando el clan de los patos, y aquí están pues los amigos con los que estaba jugando con el frente de suscriptores, aquí está aquí están ellos, ¿veis? y han venido un montón de gente a ayudarnos, aunque han venido de repente unos cuantos de la horda a vacilarnos y han sido muy pesados, probablemente para algunos estaría hablando en chino ahora mismo, pero este juego es muy friki, me gusta mucho, de vez en cuando adicionalmente haré cosas, y ya está, y ahora voy a cenar que tengo mucha hambre, y ahí está Alberto, ahí detrás que está editando su vídeo de mañana ¿veis? ahí está, cantando y editando su vídeo, ¿cómo va tu vídeo? Puta madre, ya vas que programando, muy bien Tron No vengo, no vengo Ayer, eso, ayer, ayer Ayer, ayer, pues yo voy a cenar algo de cenar, ¿vale Tron? Bueno, a ver si tío, a ver si son las 10, eh Ya lo sé, ay no Y el día de hoy llega a su fin chicos, ¿y eso por qué? Pues porque se ha acabado el día, acabé el directo me fui a la cama, como veis habría que arreglarla y ya está, eso es todo, este vídeo os deseo que os haya gustado muchísimo este vídeo, si ha sido así podéis dejar un me gusta, de hecho podéis suscribiros si hay clic por aquí podéis ver mi último vídeo si hay clic por aquí y nada, espero que nos veamos mañana si vosotros queréis ya sabéis, suscribiros y seguid a este canal mañana nos vemos, ¿vale chicos? voy a leer los comentarios voy a estar abajo, leyéndos ¡Chao!